Dos Mujeres Son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan, y tres corazones que sangran heridas, porque no pueden amarse y lloran. Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mis pechos están metidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Y a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida, dos mujeres y un camino. Ahora me une un cariño por Dios bendecido, dos mujeres y un camino. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres si tengo un solo camino? Dímelo Dios, qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mis pechos están metidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida, dos mujeres y un camino. Dímelo Dios, ahora me une un cariño por Dios bendecido, dos mujeres y un camino. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino?